El IBEX 35 rompe hoy su racha de cinco jornadas consecutivas de caídas al rebotar un 0,75%, lo que le permite situarse por encima de los 9.000 puntos. El selectivo español cierra así en sintonía con el resto de las principales plazas europeas que consiguen cerrar en verde, a excepción de Londres, que pierde un 0,03%. Los mercados europeos se han visto beneficiados por el repunte de Wall Street en su apertura tras cerrar ayer con pérdidas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciase un recorte de tipos de interés del 0,25%. De vuelta al IBEX 35, IAG es el valor más castigado al perder un 2%. Le siguen CIE Automotive y Melia Hotels con caídas superiores al 1%. En la parte alta de la tabla, Biscofam es el valor más alcista de la jornada con un rebote superior al 7%. Le sigue Celnex que avanza más de un 3% y Red Eléctrica que se anota un 2,34%. Todos los grandes valores cierran en positivo a excepción de Telefónica que pierde un 0,65%. En el mercado continuo, Coemac, la antigua Uralita, se dispara y cierra con una subida superior al 90% después de varias sesiones de bruscos descensos y notables subidas. El valor sigue afectado por una enorme volatilidad y en la sesión de hoy ha llegado a registrar avances superiores al 140%. En el mercado de materias primas, el barril de Brent, el de referencia en Europa, se sitúa en 63 dólares mientras que en el de divisas el euro retrocede frente al dólar y se cambia ya por 1 dólar y 10 centavos. Por su parte, la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 74 puntos básicos.